Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, en los textos más antiguos de Platón, concretamente en el Timeo y Critias, se menciona la existencia de un extraño y valioso mineral llamado el Oricálcum. Este legendario metal formaría parte de la cultura que gobernó la mítica Atlántida y tendría propiedades únicas y asombrosas no sólo para la construcción, sino para la tecnología empleada por dicha civilización. Según Platón, el oro era algo mucho más valioso que el Oricálcum, pero su fabricación requiere un conocimiento muy antiguo que se perdió después de los Atlantes. El Oricálcum se forma por aleación de cobre, zinc, plomo y hierro. No hablamos de un material difícil de conseguir en la actualidad, pero resulta imposible de fabricar hace miles y miles de años. De ninguna forma podrían hacerlo sin un conocimiento avanzado que implicase máquinas para generar altísimas temperaturas, infraestructura para la fundición y el propio uso de ésta. Se sabe que desde el cuarto milenio antes de Cristo, la isla de Chipre es famosa por empezar a crear aleaciones complejas, aleaciones que podrían considerarse también como Oricálcum. Ellos podrían haberlo hecho, pero hablamos del cuarto milenio antes de Cristo. Pero si en la época de la Atlántida lo utilizaron, que según Platón fue hace más de 9000 años antes de Cristo, ¿cómo podrían haberlo hecho? Sólo con tecnología muy avanzada. La aleación de Oricálcum es extremadamente complicada para aquellos pueblos que tienen miles y miles de años. No podemos saber si realmente en la Atlántida se utilizaron esta clase de aleaciones artificiales tan complejas. Pero sí que existe una prueba, una prueba sustancial, sobre una cultura que lo utilizó hace 2600 años. En enero del año 2015 se encontró un barco que había naufragado en el al sur de Sicilia. Este barco contenía 39 lingotes de una extraña aleación sobre cobre, zinc, níquel, plomo y hierro. Esta aleación formaba parte del llamado Oricálcum y es artificial, no se encuentra en la naturaleza. El problema para la ciencia reside en la antigüedad del propio barco, ya que este barco tiene más de 2600 años y nadie hace tanto tiempo tenía conocimiento para poder crear la tecnología que a su vez crease la aleación del Oricálcum. El material encaja, pero lo que no encaja es cómo se hizo en esos tiempos ya olvidados. Esto podría ser una prueba de la existencia de la civilización Atlante o al menos de una civilización muy antigua y ultra avanzada que preservó el conocimiento para la fabricación de estas aleaciones del Oricálcum porque no puede explicarse de otra forma. No puede explicarse la forma, la existencia de estos lingotes. ¿Quién enseñó hace miles de años el arte de la aleación? Siempre nos han dicho que ni siquiera los egipcios conocían el hierro, pero fíjate por dónde que no conocían el hierro, pero sí que conocían el hierro meteórico y esto es mucho más impactante y difícil de explicar. Veréis, un aspecto muy importante que llamó a la atención a la arqueología oficial desde siempre fue la cuyosa daga de Tutankamón. Yo mismo he tenido la oportunidad de verla con mis propios ojos. Es una daga que tiene un aspecto similar al hierro, pero como siempre nos han dicho, el antiguo pueblo egipcio no conocía el hierro. Lo extraño fue comprobar que la daga no es de hierro, es de hierro meteórico, una aleación que no se encuentra en la Tierra y que se elaboró por la caída de una roca celeste. Este hallazgo implica una complicación enorme en todo el asunto. ¿De dónde sacaron el conocimiento para elaborar no sólo hierro, la aleación, hierro meteórico? Claro, los egipcios veían caer una roca del cielo y decían esto nos lo han dado los dioses, pero el conocimiento para extraer, que es mucho más difícil que el propio hierro de la Tierra, extraer y crear una aleación para esa daga, ese conocimiento es mucho más antiguo que el pueblo egipcio y posiblemente es un conocimiento preservado de la mítica Atlántida. Vemos que los pueblos han utilizado ese conocimiento que han creado una tecnología que hoy es desconocida, pero ahí están las pruebas como OPARDS, objetos fuera del tiempo, que no se pueden explicar de ninguna de las formas. ¿Acaso tenían fábricas como las de hoy con ordenadores y la complicación que aquello implica para elaborar estos artefactos? Recuerdo las míticas leyendas del acero de Damasco, que nadie sabía cómo lo fabricaban, pero era el mejor acero que existía en la antigüedad. Algo similar al acero Validio de la mítica serie Juego de Tronos, un acero imposible de fabricar, pero ahí estaba en la antigüedad. Cosas más raras se han visto sobre aleaciones, en una excavación que se hizo en Transilvania, en un estrato de tierra superior a los 10 metros, donde se encontró una cuña de aluminio alrededor de huesos de mamut, situando la cuña hace más de 12.000 años. Y ya me diréis quién hizo esta cuña, la llamada cuña de Ayud, hace más de 12.000 años, que incluso se encontró con huesos de mamut en ese estrato de tierra. Sea como fuere, parece que ha existido desde siempre un secreto para moldear no sólo las rocas, que eso sería otro tema, con el aricat, sino el aluminio, el hierro, el cobre, y crear aleaciones. Un secreto que, bueno, sólo implica una megacivilización ultra avanzada en el pasado, que posiblemente fuera la Atlántida, pero eso no lo sabemos. Y con todo esto he dicho, aquí el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados, os traigo el siguiente libro, La llamada del río, escrito por Joseph R. Tafur. Este libro cuenta un viaje iniciático, un viaje de un doctor que intenta curar varias enfermedades, como por ejemplo la migraña o el trastorno por estrés postraumático, pero no lo consigue. Y decide viajar al Amazonas para conseguir ese conocimiento ancestral del uso de plantas por aquellos antiguos chamanes, ya que él cree que se puede cuidar de esa forma. Y así lo consigue. Consigue descubrir el secreto medicinal de los antiguos chamanes que puede curar cosas que hoy en día no se quieren curar, se quieren tratar. ¿Por qué? Si las farmacéuticas crean unos medicamentos, crean un tratamiento, también crean una dependencia y un dinero que va paulativamente a sus arcas. Curar no interesa, interesa tratar, desgraciadamente. Y bueno, creo que es un libro muy interesante que nos puede ayudar un poco a comprender y tener una visión más amplia de que el viejo mundo aún tiene muchos secretos y podemos aprender de ellos. En fin, con todo esto dicho, aquí acabamos hoy. El misterio está servido. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.